¡Suscríbete al canal! Este miércoles 4 de diciembre, obviamente como siempre lo hacemos con toda la información, con lo más relevante que han dejado los últimos días, muchísimo para hablar sobre lo que ha sucedido sobre todo en la provincia de Córdoba con una situación muy preocupante por cierto allí en la docta, pero bueno, eso va a ser uno de los temas que tenemos en este espacio de 60 minutos para contarte también algunas cuestiones que pasan por el orden local y también temas interesantes a nivel nacional. Para eso ya me acompaña en el día de hoy, en una ocasión especial, Carla Bison. Carla, ¿cómo va? Buen mediodía. Muy buen mediodía para todos, ¿cómo están? Yo muy bien, reemplazando a Marisa Ida en este día. Así es, sí que termina el año, porque si le empezamos a contar las faltas a Marisa en cualquier momento se queda libre, pero bueno, le mandamos un cariño muy grande a Marisa que ha tenido algunas complicaciones durante el año en materia de salud. No es el caso en el día de hoy, sino que tenía algunos compromisos personales, pero Carla, como siempre, ¿no? Reemplazando a Marisa. Bueno, ya Marisa que seguramente el viernes va a estar nuevamente con nosotros. Presentamos rápidamente los títulos más importantes de la jornada. Adelante. Córdoba sin policías, saqueos a comercios y caos generalizado. Y en otro de los temas a tratar en el día de hoy, tiene que ver con lo que sucedió en el día de ayer. Se realizó en la sede de la CGT una reunión que agrupó a distintos sectores para tratar problemáticas relacionadas a la salud. En el programa de hoy, la palabra de Edgardo Quiroga, secretario general, quien también nos cuenta sobre una convocatoria para el 17 de diciembre. Que son los trabajadores del Hospital Granaderos a Caballo. Y en forma conjunta se analizó el grave problema de salud, de atención sanitaria. Y hoy, como siempre, aclarándonos el panorama económico actual, tenemos a Paula Almada. Bien, una Paula Almada que ya desde hace un par de semanas nos visita aquí en el piso. Antes su micro era en formato grabado, pero ahora ya la tenemos aquí junto a nosotros. Así que en el segundo bloque va a estar dándonos algunos detalles de materia económica. Que sigue habiendo, Carla, mucho tema para tratar, sobre todo en los últimos días. Más a fin de año, ¿no? Sí, sin dudas. Pero bueno, momento ahora de abrir la ventana a la ciudad. Lo hacemos habitualmente en el comienzo del programa. Para ver cómo está San Lorenzo en el día de hoy. Para que Carla también te empiece a contar, ¿no? Un miércoles, obviamente, muy lindo, muy soleado. Vemos las imágenes entonces de la ciudad de San Lorenzo. Hermoso, todo despejado. Cielo clarito. Ya se empieza a sentir un poco el calorcito. Bueno, lo charlábamos con Marisa el otro día, ¿no? Es una semana en primavera, pero casi con temperaturas de verano, Carla. Sí, lindo, muy lindo. Y tenemos para el día de hoy una mínima de 13 grados y una máxima de 33. Bien, como lo decíamos, ¿no? 33 grados. Realmente muchísimo calor para la jornada de hoy. A tomar sol. Calor fue lo del lunes, Carla. Sí, fue bravo. El lunes fue realmente muy bravo. Mucha humedad. Por suerte, por suerte, la tormenta pasó de largo en nuestra región. Sí, no, no se sintió. Nos asustamos un poquito con el cielo, pero... Sí, sí, sobre todo en las 21, 21.15, era un relámpago atrás del otro. Y después, por suerte, no pasó a mayores. Lamentablemente, sí, en otros sectores de la provincia, en Buenos Aires, hubo mucho destrozo, muchos damnificados y, bueno, lamentablemente para ellos una situación bastante fea la que tienen que atravesar por estos días, pero, bueno, seguimos hablando... Nosotros bien. Sí, sí, sí. Acá disfrutando del día. Bien, y hablamos, obviamente, del clima, que también va a ser materia para el final del programa, porque, como también lo hacemos habitualmente, ya sobre el cierre de Noticias en Red, te vas a estar enterando de cómo va a transcurrir el resto de la semana, mañana jueves, el viernes... Te tenés que quedar con nosotros para ver cómo sigue. Exactamente, no te puedo decir, pero ahora comenzamos con el recorrido por la información. Así es. Bueno, en el día de hoy, en primer lugar, juran los diputados frente al Congreso. Así es, y ya vamos a ver las imágenes, entonces, de lo que fue hoy por la mañana, la jura de los diputados nacionales electos en octubre, Carla. Se renovarán las autoridades del cuerpo y, bueno, Julián Domínguez será reelecto como presidente. El Frente para la Victoria tendrá 118 diputados propios y 14 aliados. La Unión Cívica Radical, que de segunda fuerza, tendrá 39 diputados propios y 2 aliados. Tanto el Frente Renovador de Sergio Massa como el PRO se derroban a ser la tercera fuerza del cuerpo por la cantidad de legisladores que componen sus respectivos espacios. Y está en disputa la vicepresidencia tercera de la Cámara Baja. Invitados especiales, ¿no? Familiares y militantes. Y por primera vez juran 3 diputados del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Y un rabino, ¿no? Sergio Bergman. Exactamente, Bergman, que fue electo por el PRO y los 3 diputados del Partido Obrero, ¿no? Esta fuerza de los trabajadores realmente ha sido una de las sorpresas que ha dejado las elecciones del pasado 27 de octubre. Una sesión que estaba preparada para que comience pasada a las 10 de la mañana y que fue presidida por el legislador de mayor edad en la Cámara de Diputados. En este caso, Mirta Pastoriza reelecta en las últimas elecciones por el Frente Cívico en Santiago del Estero. Esa es entonces la primera de las noticias que tenés que saber en el día de hoy. Que se empieza a mover nuevamente el mapa político, Carla. Así es. Que se empiezan a renovar los distintos cargos. Nuevas personas. Y bueno, ver a partir de ahora, ¿no? Cómo se empieza a mover esto. Pasa en el ámbito nacional y en los próximos días seguramente va a pasar también en el ámbito local. Sí, con la asunción de los nuevos concejales y demás. Bien, seguimos hablando ahora en materia de lo que tiene que ver con información a nivel nacional. Y finalmente se dio la tan esperada reunión entre Mauricio Macri y el jefe de gobierno. Estamos hablando de Capitanich, que en el día de ayer estuvieron justamente dialogando y también hablando sobre los puntos más importantes que había por discutir. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunció que los gobiernos nacionales y de la ciudad han fijado una agenda para abordar en forma conjunta la problemática, por ejemplo, de la basura, del transporte público, la realización de diversas obras, la inflación, el narcotráfico y el uso de una boleta única a nivel nacional. Esto puede llegar a ser un punto, Carla, muy importante, el tema de la boleta única. Recordemos que es un proyecto que ha salido de nuestra provincia, justamente de Santa Fe, con Pablo Hapkin a la cabeza y que podría llegar entonces a nivel nacional. Estos son los puntos más relevantes que hubo en una reunión muy esperada, que también dieron una conferencia de prensa en forma conjunta, donde expresaron esta nueva agenda que está por venir a partir de ahora y obviamente algunas preguntas de los periodistas en cuanto a lo que fue esta reunión. Tras agradecer la invitación a la presidenta Cristina Kirchner y a Capitanich, Macri puso a disposición del Ejecutivo para ayudar y trabajar en conjunto, sobre todo con un problema tan de todo el país como es el avance del narcotráfico. Asimismo, indicó que se están impulsando en la legislatura porteña la sanción de una ley para tener boleta única en la ciudad y sería un enorme avance para llevarlo como propuesta nacional y necesitamos que el gobierno justamente lo impulse fue lo que expresó Capitanich en esta conferencia de prensa en forma conjunta dentro de la Casa Rosada. En lo personal yo creo que facilita la hora de votar, ¿no? Se ve, sin duda. Si ha tenido un alto acatamiento y este tema del corte de boleta que antes muchas veces no se ejecutó, entonces le da la oportunidad al elector del caso de que sean varios los puestos elegir a un intendente, por citar un ejemplo, de un partido, a un concejal de otro, a un diputado de otro, facilita mucho también ese aspecto, sin duda. Por supuesto, para la gente mayor no es complicado adaptarse al nuevo sistema, pero es sencillo. Es sencillo, bien. Hablamos ahora, Carla, y nos tenemos que meter ya de lleno en una de las tristes noticias con la cual amanecíamos en el día de hoy que tiene que ver justamente con todo lo que sucedió en la provincia de Córdoba. Seguramente ya vamos a estar viendo algunas imágenes porque a partir de una situación muy complicada por parte de la policía, una policía que por conflictos propios, por problemas de salarios y demás ha decidido autocuartelarse en la jornada de noche y de esa forma prácticamente quedó liberada la provincia para que empiecen a suceder todos esos momentos. Muchísimos heridos, ¿no? Sí, sí, más de 50 heridos y destrozos por todo lo que han sido los comercios. A ver, saqueos que también dejan dudas y empiezan a cerrar un monte de sospecha. ¿Por qué? Uno veía a la gente llevarse bebidas alcohólicas, llevarse electrométricos. Otros productos que no son de primera necesidad. Exactamente, totalmente de acuerdo. Así que bueno, vamos a tener ahora un audio con un colega de una radio allí de Córdoba para que nos cuente finalmente cómo fue la situación tanto en la jornada de noche como en las primeras horas del día de hoy. Bueno, sí, la verdad, un verdadero formulismo esto de decir buenos días aquí porque Córdoba ha vivido una mala noche y sigue pasando un mal día porque bueno, ante la oferta que acaba de hacer el gobernador de 8.000 pesos de salario de bolsillo para que todo el personal esté conforme más el pago de adicionales y un nuevo plazo para que levanten la protesta los efectivos han dicho que rechazan la oferta que se van a mantener con el acuartelamiento. Esto todavía no encuentra solución y lo que no encuentra salida es aquel hombre o mujer que tenía su pequeño negocio instalado aquí en Córdoba Ciudad y que han debido sufrir estos ataques de los vándalos. Dos versiones, unas dicen que se aceptó de palabra, después otras dicen que no, que no se acepta. En este momento no hay una definición concreta que se vea, que se note. Hay un muerto solamente confirmado. Lo que sí hay más de 100 heridos, hay más de 100 heridos. La ciudad está paralizada, no hay colectivos, no hay taxis, no hay remis, no funcionan las escuelas, no funcionan los bancos, no funciona nada. La mayoría de los negocios están cerrados, no han abierto los supermercados. Los motociclistas fueron protagonistas principales de los saqueos. Es decir, que si vos eras un tipo bueno y pasabas en moto porque venías de trabajar en tu casa, corrias hasta el riesgo de que los vecinos de esa calle que transitas se acercaran a tu moto, te pararan y te golpearan para que te... creyendo que podía ser un delincuente que venía a asaltar, a romper su negocio, ¿no? Esto, lo curioso es que los policías se habían acuartelado en la zona de Barrio Cep y Cerveceros. Es una... está ubicada en la parte sur de la ciudad. Y bueno, allí a pocas cuadras de donde estaba dándose el acuartelamiento fue donde comenzaron los saqueos en los supermercados de ese lugar. No eran robos ni saqueos buscando comida, ni paquetes de fideos, ni paquetes de arroz, no. Se llevaban electrodomésticos, se llevaban bebidas caras. Ese era el tipo de saqueo que había, ¿no? Era miedo, una palabra que suena pequeña, pero es gigante cuando le pasa a toda la población lo mismo, ¿no? Bien, hasta allí entonces, Carla, la palabra de este colega. Era una entrevista que se había realizado a primera hora cuando todavía no había un principio de acuerdo. Ya llegando a las 10 de la mañana, justamente el abogado encargado de los policías que estaban en este autocuartelamiento finalmente decidió salir a hablar a la prensa y terminó brindando la información de que había un principio de acuerdo. No es definitivo, pero al menos la situación podría llegar a tranquilizarse y controlarse en las próximas horas. Pero, como bien decía este periodista, una situación, además, de una provincia totalmente parada porque no hay transporte público, no hay discusión. Así es, no hay escuela, no hay transporte, no hay nada. Y bueno, lo que él recalcaba, ¿no? Es que no se llevaban alimentos de primera necesidad, sino que cualquier tipo de alimentos. Teníamos también entendido que entraron en un lugar y se habían llevado motos, bicicletas, televisores, electrodomésticos. Sí, sí, evidentemente tiene que ver más con robo y vandalismo que con salidos... Totalmente. ...por lo que puede llegar a ser alimentos de primera necesidad, como lo que puede ser el hambre también, ¿no? Y una situación bastante encontrada con respecto a lo que es el gobierno provincial con el gobierno nacional. El propio gobernador de la Sota dice que intentó comunicarse tanto con la presidenta como con Capitanich y que no tuvo respuestas de aquel lado. Algunos opositores, obviamente, del gobierno nacional pidieron también que se tenga respuesta por parte del gobierno nacional. Sin embargo, por parte del gobierno nacional aseguran que no hubo ningún tipo de llamado ni comunicación por parte del gobernador que en ese momento no se encontraba en el país, estaba en Colombia. Obviamente se tomó un vuelo rápidamente para llegar nuevamente a la docta, pero lo veíamos recién en imágenes, ¿no? Todo lo que sucedía allí, mujeres llevándose shampoo de una primera marca, ¿no? Me parece que eso... Sí, ahí gente veíamos con sidra en las manos, no. Sí, inclusive el robo de grupos electrógenos de los mismos comercios, así que evidentemente es una situación que tiene que empezar a investigarse también dónde tuvo su raíz y qué trasfondo hay de todo esto. Bien, momento de hacer la primera pausa en la información. Así es. Enseguida volvemos, quedate con nosotros en Informativo de RTV. Y en instantes vamos a tener a Paula Almada aquí en vivo contándonos todo lo que se viene en materia económica para esta semana. Profundizando el modelo para que cada vez haya más argentinos incluidos. Este modelo al que se refiere la previa... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!